Un incendio se registró este sábado en horas de la noche en una edificación donde funciona la sucursal del Banco Agrario. La conflagración se registró pasada a las 7 de la noche una vez supervisores de vigilancia se percataron de las llamas. En las oficinas afectadas se encontraban documentos de la Inspección de Tránsito y Transporte, la DIAN y el Banco de Bogotá. Durante el trabajo del Cuerpo de Bomberos por controlar la emergencia se vieron afectados dos de sus miembros los cuales fueron trasladados a centros asistenciales. Al llegar al sitio la primera máquina nos informa de que hay un incendio declarado, inmediatamente se desplaza nuestra máquina de altura y se activa la emergencia con todo el personal, es así como lo atendemos más de 25 bomberos, una reacción rápida, oportuna. Tenemos también que informar que tenemos dos bomberos lesionados el cual están en centro asistencial por golpe de calor, ya afortunadamente en este momento están saliendo o les dieron de alta el centro asistencial, la máquina de altura, que hay que reconocer también la labor y el apoyo de los compañeros de circulación y tránsito, los compañeros de la Policía Nacional y el personal de la electrificadora que estuvo muy oportuno para cortar el suministro de energía y poder hacer uso de nuestra máquina de altura. Ya controlado este incendio las autoridades ahora trabajan para esclarecer las causas de esta conflagración.